Investigadores de la Universidad Miguel Hernández en España han desarrollado un novedoso bastón electrónico para ayudar a la movilidad de los invidentes. El nuevo sistema emite un aviso que detecta objetos que supongan un peligro para la integridad de la persona a través de un innovador sistema de vibración colocado en la muñeca. Una de las claves de este nuevo objeto es que puede ser ajustado para adaptarse a las características físicas de cada persona, como la altura o la anchura de hombros. La detección de los obstáculos se realiza mediante un conjunto de sensores que se adaptan a un bastón blanco tradicional y mejoran su funcionalidad. El nuevo bastón, que ha sido desarrollado en estrecha colaboración con sujetos ciegos, solo genera avisos ante obstáculos por encima de la cintura que representen un serio peligro y que sean imposibles de detectar mediante un bastón blanco tradicional. Con un peso de 130 gramos, el bastón incluye medidas de seguridad e incorpora un microcontrolador que permite ajustar la distancia de detección a las necesidades del usuario en función de sus características físicas, velocidad de movimiento y de la densidad de ocupación de la vía.